Música 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 Yo voy a calarrabando y también una especie Porque así me gusta cuando traigo ganas Así disfruto la vida yo ando pensando en que será mañana Ya lo decía mi abuela María Y con corra que amarga es la vida Voy a tratar de contestar y en cualquier momento No se va a lanzar Por eso disfruto, por eso me empiezo Por eso la vida hago lo que yo quiero Por eso me pongo el valor de mi sabor En un buen contento que me voy al pozo Por eso disfruto, voy a mi mando El proyecto de haber prohibido tristeza La vida se hizo parte de la voz En la convenida Voy a comenzar a hacer la voz Voy a comenzar a hacer la voz Yo lo decía mi abuela María Y con corra que amarga es la vida Tu vuelta tenemos pesada y en cualquier momento Nada nos lleva a la chingada Por eso destruyo, por eso me siento Por eso en la vida hago lo que yo quiero Por eso me cuento a cada vez mis antojos En irme contento si me voy al pozo Por eso destruyo, voy a mi menor Sin fuerza en el aire prohibido tristeza La vida se hizo pa' que la gocemos Para con medida Y oígalo bien pariente Poder con exceso Poder con exceso pariente De donde es el amigo pariente